Juan Quinova, ¿te cantas? Macano Déjala No, no, no Macano Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Guay Mi amigo, quitarte la venta de los ojos Hasta su tarde No, 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 no No, no Si te quiero No, no te resistirás Que una tuve, se ve Te vengo, se vengo Se te vengo De ella No será Si ella me quiere Si ella me ama Es un amigo Te repito ¡No me voy a dejar que me quede entregar! ¡No me voy a dejar que me quede enviar! ¡Es muy ardiente! ¡Y hepatito, bebé! ¡Pasa conmigo y mi mamá! ¡Fépicó, fépicá! ¡No me voy a dejar que me quede armar! ¡No, no, no, Bacalcate! ¡Hepacalcate! Y yo, déjala, si ella no me quiere, déjala Si ella me ama, déjala, yo repito déjala Si ella no te quiere dejar, ni ella te ama, te ama, porque ella no me hagan nada conmigo. ¿Pero sabes que el diablo? Porque mira el techo, porque ella te ama, porque ella no me hagan nada conmigo. Si ella me quiere dejar, si ella me ama, porque ella no me hagan nada conmigo. Si ella me quiere dejar, si ella me ama, porque ella no me hagan nada conmigo. Si ella me quiere dejar, si ella me ama, porque ella no me hagan nada conmigo. Si ella me da ¡Macano! 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 ¡Mamámonos, monstruos! ¡Mamámonos, monstruos! ¡Efe! ¡Mamámonos! ¡Shh! ¡Macano! ¡Macano! ¡Macano!